Estamos con Yago Aspas, autor de otro hat-trick. ¿Se te da bien la Copa o se te da bien el Sabadell? Sí, la verdad que nos ha costado entrar en el partido porque bueno, después de tener resuelta la eliminatoria, pero bueno, teníamos que respetar al rival, empezar con ganas, a raíz del penalti pues hemos empezado poco a poco y bueno, en la segunda parte pienso que se ha visto un mejor equipo, a raíz de los goles hemos tenido más la pelota que es lo que queríamos. Habéis actuado los menos habituales y de nuevo reivindicándote, ¿no? Sí, lo que quiere el futbolista es jugar, jugar casi todos los partidos, 90 minutos, pero bueno, el equipo está trabajando bien, tanto en Liga, en UEFA como en Copa, que estamos pues bastante bien, pero bueno, que decides el míster y a ponérselo difícil. Tú estás muy bien, pero hoy la gente se ha volcado con José Antonio Reyes, estás de dulce. Hombre, normal, después del partido que se ha cascado el otro día, que prácticamente nos ha dado la victoria a él y bueno, hoy las dos primeras asistencias creo que han sido de él también. Y ahora ya pensar en el Rayo, el próximo partido, ¿no? ¿Aguantar esa Liga de Campeones? Sí, es un compromiso difícil porque bueno, el Rayo en casa siempre te pone las cosas muy difíciles y viene en una buena racha después de ganar esta semana en Almería, pero bueno, cada partido hay que disfrutarlo y tratar de buscar los tres puntos. Muchas gracias. Gracias.